¡Vamos a ver lo de los canelones porque será la segunda receta! La primera receta vamos a empezar con los papardeles amatrichiana. Y mientras me lavo las manos, os voy a contar los ingredientes de estos papardeles. Queso pecorino, papada de cerdo, guindilla, tomate, papardeles, vino blanco, aceite de oliva, pimienta y sal. Vamos a empezar por hacernos una salsita de tomate tradicional. Así que lo que tenemos que hacer, pues bueno, coger esos tomatitos, tomate, espera, tengo hoy aquí, maduritos, importante también. ¿Veis? Y le vamos a quitar lo que es la parte de la raíz, así, y hacerles la tradicional cruz que ya habéis visto en muchas otras ocasiones en nuestro programa. Lo que vamos a hacer básicamente es escaldarlos. Así que bueno, por cierto, ¿eh? Recuerdo que el día que hicimos la pasta boloñesa, os enseñé cómo hacer los tomates en conserva. ¿Os acordáis? Pues si habéis hecho esos tomates en conserva, hoy os ahorraríais este paso que vamos a dar. Agua hirviendo, tomatitos para adentro. A ver, cómo me gusta que las pasas cada vez, no sé, ¿no? Tenga mucho más sabores y encontremos más variedad. La verdad que como huele ya es como un producto maravilloso y de 10, pero además, si encima se le va metiendo también en algunas ocasiones, con respeto evidentemente a la tradición, ciertos sabores, pues mira, todo suma. Recuerdo que mi madre me decía, ¿qué? ¿Qué es el espagueti o margarrones? O sea, a lo sumo, a lo sumo yo creo que ya con 18 años a lo mejor había tallarines. O sea, pero después los espaguetis, ah bueno, también, otra cosa que había, que además me encantaba mucho el pequeño, tortellini. Pero lo que era ya un poco lo que es la cantidad de pasas que había o que hay hoy día que encontramos, ¿no? Porque además ya el macarrón ya es de muchísimos tipos, ¿no? O sea, macarrones más gordos, más finos, rallados, sin rallar, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que hay absolutamente de todo. Papardeles, que eso en mi época, vaya, os digo sinceramente que no existía. O sea, bueno, probablemente existía, pero no había llegado aquí, ¿no? Para los italianos, seguro, pero para mí no hemos heredado esa cultura de valorar cada corte de pasas y cada tipo de pasas, que en el fondo es diferente, ¿eh? Bueno, no lo estoy diciendo, quito la piel. Mirad qué bonito el corazón. A veces la cocina tiene esas cosas tan sumamente románticas, ¿eh? Bonito, ¿eh? Ahora me da pena. Ya no sé si es una fresa, un tomate, un corazón. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos y voy a quitarle las semillitas de aquí. Así lo he pelado. Que a ver, que otra cosa que podía hacer tranquilamente es, una vez pelado, lo trituráis. Que yo eso también lo he hecho en alguna que otra ocasión y lo echáis triturado si queréis una salsa más fina. Pero sí es verdad que da esa sensación como un poco de... A mí me gusta con tropezón. ¡Hala! Listo, tomatito listo. Y ahora ya me voy a poner aquí a picarlos. Yo siempre, de toda la vida, lo que hago es lo siguiente. Lo pongo de esta manera, lo aplazo con la mano. Pongo otro encima, lo aplazo con la mano. Pongo otro encima. Esto se trata... ¿Te digo de qué se trata? De haber picado mucho tomate toda mi vida, ¿eh? Así que aquí otro. Y mirad, me hago esta montañita y ya de una pasada tengo aquí la mitad del tomate ya casi picado. Bueno, vamos allá. A ver, tenemos eso por aquí. Me falta una sartencita y voy a poner ya un poquito de pancetita que me voy a cortar ahora mismo. A ver, vamos a ver. A ver, papada. Es que digo panceta porque me sale. Me sale ahí lo que es panceta, pero es realmente papada. A ver, voy a poner este por aquí. La papada. ¿Qué es la papada? Pues la papada. Lo que todos entendemos por la papada. Me voy a cortar la papada que además de estar curada en sal... Vais a ver también por aquí que tiene como unos restitos de pimentón. Esto es como una panceta chorizada, podríamos decir. Casi, casi, casi un lomito. Pero ojito con lo que pedís porque no quiero que sea muy salada, ¿vale? Es importante que no sea muy salada. Así que os explico una cosita. Yo solo viendo eso, ya sé que la papada es de cerdo ibérico. Porque sé que la papada de cerdo blanco, ¿vale? Se divide básicamente en dos. Tendríamos carne y grasa. Casi en la misma proporción. Mientras que la ibérica tiene lo que estáis viendo aquí. Muy entrebeteado la grasa y la carne. Es la razón exacta por la cual sé que es ibérica y no es blanca. Y os digo una cosa. Para este tipo de cosas y salteado, para una matrichana, es mejor una papada de cerdo ibérica. Pero para muchísimas otras cocciones, la papada de cerdo blanca es absolutamente genial, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Pero genial, genial. Bueno, lo dicho. Que cuando compré una papada de esa, intentar probarla. Y si está muy salada, meterla un ratito en agua fría. Ahora, aquí, sartencita ya caliente. Y voy a echar la papadita. ¿Aceito de oliva? Pues a priori, nada. Primero voy a dejar que suelte absolutamente todo. Me fascina una cosa que ahora mismo, vosotros no podías hacer, ¿qué es? Esto es como comerte, cuando te come un jamón ibérico, te lo metes en la boca, y aquello, las papilas gustativas, una fiesta. Por ahora mismo mi olfato es una auténtica fiesta. Mirad, 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 mirad qué maravilla. Tomatito, ¿eh? Estilo pueblo. Ahí vamos. Tomatito para adentro. Así. Muy bien. ¿Veis cómo empieza aquí? Puf, 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 puf. Me gusta, me gusta y me gusta. Qué bien que huele. Aquí. Venga. Vinito blanco. Aquí. Bueno. Voy a dejar reducir el vinito aproximadamente unos tres minutitos, en cuanto le meta eso, candelita, y además de candelita, la guindillita, picantito. Ahí. Le echo la guindilla, y voy a echar la pasta, mientras la salsa se va terminando. La verdad es que cuando cocino estas cosas, siempre, no sé, primero me recuerda a cualquier película de Alpachino, o sea, así, italiana, mafia, sal, Robert De Niro, bueno, 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 tuve la oportunidad de conocer a Robert De Niro, y estuve un rato charlando con él, y tengo que confesar que lo miraba, y él me estaba hablando, y yo estaba como un poco, guau, es Robert De Niro, o sea, yo, o sea, digo, no sé si me va a sacar una pistola, o me va a decir que salga de aquí corriendo, no sé, pero bueno, fue muy divertido, la verdad, muy buena persona. Sí, señor, le he echado un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva, y como habéis visto, un poquito de pimienta. Habéis visto también que el vino ha pasado ya, a mejor vida, ha reducido totalmente, y ya lo único que me queda, la hemos tenido dos minutitos y medio, ¿vale? Exactamente, así, mira, qué buena pinta que tiene esto. Uff, no os pasa a vosotros que cuando veis película así, El Padrino, no sé, o serie como Los Sopranos, o apetece pasta, seguro que sí, o pizza, ¿no? Algo así. Uff, qué bien come la mafia, eh, además que siempre, no sé por qué, ¿no? Ese tipo de restaurante con esa parte trasera, ¿no? Donde se ponen de pasta y de pizza hasta arriba, ¿eh? Bueno, mirad qué bien se ha integrado, voy a limpiar un poquito, así por aquí, pero mirad qué bien se ha integrado, ¿eh? Nos falta el puntito final, que no es otro que el pecorino, así, directo, prefiero ponerla así, de esta manera, perfecto, y aquí está el pecorino, queso tradicional italiano, a mí me gusta la pasta con queso, yo soy de los que, mínimo aceite de oliva y queso tiene que llevar, no lo he dicho en ingredientes, ahora que estoy pensando, pero tengo una macetita por aquí, y la voy a culminar, ya luego que la gente se lo echa como quiera, que la gente soy yo, pero bueno, que hablo siempre muchas veces, parece que estoy cocinando siempre para clientes, ¿no? Y bueno, ya que el cliente elija, y se la echa como quiera, pero en ese caso, no va a ser así, porque el cliente, soy yo, y aquí está, nuestra, pasta, amatricha. Tuo falo americano, 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 mas si nata en Italia, si entra a mí, no se está, niente a fa, ok, napolitan, tuo falo americano, tuo falo americano, ¡Gracias!